Hola amigos de Cuenca y del Austo del país, nosotros somos Curare y estamos siempre contentos y gustosos de volver a la linda Cuenca y esta vez lo hacemos con un cartel de lujo, estaremos junto a Subliminal de Cuenca y Colapso de Quito en el Sonora Club, este viernes 7 de octubre a las 7 de la noche no se olvide gente, viernes 7 a las 7, que gara carajo, nos vemos ahí Cuenca Linda Cuenca y Colapso